Pa' serte sincero me gustaste Pero no tenía palabras pa' decirte Así que me quedé aquí esperando Pero desde entonces tú nunca viniste Pa' serte sincero me gustaste Pero no tenía palabras pa' decirte Fuiste mi primera decepción Pero también la primera la que quise Ahora solo te da los recuerdos Y con ellos unos días tristes Te convertiste en mi oportunidad perdida Ya no queda nada de lo que fuiste Y ahora me encuentro mirando techo Pensando en lo que podría haber sido ¿Cómo podríamos tener un final Si ni siquiera hemos tenido un principio? Aún recuerdo esos días de la infancia en el colegio Sentarme a tu lado se sentía un privilegio Fluyendo la química con el paso del tiempo Estoy decisivo tú no me tomaste en serio Dime si lo merecías Que me jugaras conmigo sin importar si me herías Pero lo peor de todo Es que al final del día era tú la química conmigo Pa' serte sincero me gustaste Pero no tenía palabras pa' decirte Fuiste mi primera decepción Pero también la primera la que quise Dime si te acuerdas de ese mensaje ¿Qué mandaste? Me pusiste entre la cuerda Ya no supe escaparme ¿Y cómo se desvanecían las opciones de estar a tu lado? ¿Qué hipocresía? Que el destino te quite lo que te ha dado Pa' serte sincero me gustaste No tenía palabras pa' decirte Así que me quedé aquí esperando Pero entonces fue cuando nunca viniste Pa' serte sincero me gustaste Pero no tenía palabras pa' decirte Así que me quedé aquí esperando Pero desde entonces tú nunca viniste Pa' serte sincero me gustaste Pero no tenía palabras pa' decirte Fuiste mi primera decepción Pero también la primera la que quise ¡Suscríbete al canal!